Sandy Rodríguez, ¿podría contarnos cuál es la posición del Partido Popular frente a una posible independencia de Cataluña y por qué tiene esta posición? Bien, en el Partido Popular lo que defendemos es la Constitución Española y creemos que cualquier cambio territorial de España tiene que vehicularse a través de la reforma de la Constitución Española. Y esto es lo que no quieren hacer los independentistas catalanes, que lo que pretenden es ignorar el ordenamiento jurídico, ignorar la Constitución Española y decidir únicamente en Cataluña la posibilidad de la independencia, cuando en la Constitución queda muy claro que la soberanía es del conjunto de los ciudadanos españoles y por lo tanto la alteración de los límites territoriales de España no corresponden únicamente a una comunidad, sino que corresponden al conjunto de españoles. ¿Los malos resultados del PP en estas elecciones son una muestra de la estrategia del gobierno de Mariano Larroa para evitar la independencia de Cataluña fracasó de manera rotunda o tendría que haber estado más abierto al diálogo? El problema no es que Rajoy quiera o no quiera diálogo, que sí lo quiere. Lo que no está en las manos del presidente del gobierno es permitir que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Esto no está en las manos del presidente del gobierno, sino que en todo caso es una reforma de la Constitución la que lo puede permitir. Pero los malos resultados del PP en Cataluña creo que hay que atribuirlos especialmente al desgaste que ha sufrido el gobierno durante los últimos cuatro años teniendo que gestionar una situación de crisis económica y financiera extraordinariamente grave. que esto es precisamente lo que han aprovechado los independentistas para intentar sacar rédito de esta situación. Pero hemos de limitar no tanto a la campaña o a la posición del PP en relación con la independencia. es más un problema de la gestión que ha sido impopular, a pesar de que está dando resultados positivos en la economía española y en cuanto a puestos de trabajo, pero no ha sido bien entendido por la ciudadanía que ha sufrido mucho en esta situación de crisis. Y el presidente catalán, Artur Mas, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a raíz de una demanda por desobediencia, prevaricato, en relación a la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre del 2014 que había sido suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cree que Mas debería ser juzgado o cuál es la posición del PP al respecto de esto? Bien, esta es una actuación de la Fiscalía de Cataluña en relación a la desobediencia del Gobierno de la Generalitat a la sentencia del Constitucional o a la resolución del Constitucional que impedía la celebración de la consulta. El Gobierno se empeñó en que iba a hacer esta consulta sí o sí y la consecuencia que lleva a desobedecer las leyes, y eso deben ser las normas, pues son las medidas judiciales y jurídicas. Por lo tanto, aquello que resuelva el Tribunal Superior de Justicia, que es absolutamente independiente del poder político, y lo que hacen es interpretar las leyes y regir el sistema jurídico español, pues será lo que ellos tengan que decir. Políticamente, nosotros no podemos decir si tiene que ser juzgado, tiene que ser sentenciado o no. Es una cuestión que debe resolver la justicia. Una cosa es evidente, el Constitucional suspendió la celebración de esa consulta y el Gobierno de la Generalitat la hizo desoyendo las instrucciones del Tribunal Constitucional. Pero ahora vienen las elecciones, ¿qué escenario podemos esperar? Pues evidentemente el escenario está abierto. Yo, como le decía, al Gobierno del Partido Popular le ha tocado gestionar cuatro años en una situación de crisis muy extraordinaria. Se han tenido que tomar medidas muy impopulares. España en el año 2012 estuvo a punto del rescate por parte de la Unión Europea. Hemos visto recientemente lo que supone rescatar una economía como lo que ha pasado en Grecia. Las afectaciones sociales con un país rescatado son mucho más importantes. Se evitó este rescate, pero es cierto que se tomaron medidas impopulares, que han habido muchas personas que han perdido su puesto de trabajo, que desde el punto de vista social España ha llegado a una situación prácticamente límite, que han sido muchos los esfuerzos que se han tenido que hacer. Afortunadamente en estos momentos estamos reenfontando esa situación, se están creando puestos de trabajo y por lo tanto se está saliendo de esta situación. Otra cosa es que los ciudadanos perciban que ese esfuerzo ha valido la pena para salir de esta situación de crisis. Nosotros evidentemente intentaremos poner en valor todos esos esfuerzos que se han hecho, todas esas medidas que se han hecho, en bien del interés general y en bien de intentar sacar al conjunto de la sociedad española de la situación de crisis en la que estábamos. Bueno, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en Corresponsales de Niña. Muchísimas gracias. A su disposición. Muchísimas gracias, señor señor. Gracias a ustedes.